Buenas tardes, más información de lo que acontece hasta el momento. Esta tarde inició el Encuentro Nacional de la Empresa Privada en ADE 2014, denominado El Salvador Competitivo 2024, organizado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada. El presidente de la ANEP recordó que se entregarán las propuestas a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial para tratar de mejorar la competitividad en un consenso entre el sector público y privado. El Enade propondrá el estudio de factibilidad de implementar zonas económicas especiales que atraigan inversión al país. Por otra parte, un sismo de 8 grados en la escala de Richter ocurrió hoy a 24 kilómetros al sureste de la isla Little City, en Alaska, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El Centro Nacional de Advertencia de Tsunamis en Palmer, Alaska, emitió una advertencia de tsunami que cubría las áreas costeras de Alaska. El nivel de peligro también de tsunami se está evaluando para otras costas de Estados Unidos y Canadá, según agregó el centro. En los deportes, Brasil goleó hoy 4-1 a Camerún en un partido más duro de lo esperado y que resolvió gracias al talento de Neymar, que anotó dos veces y llevó a su equipo hasta los octavos de final del Mundial, en los que se verá con un ambicioso Chile. A propósito, un pequeño grupo de manifestantes se concentró hoy en Sao Paulo para protestar precisamente contra el Mundial de Fútbol Brasil 2014 y la represión policial en un acto que estuvo marcado por una gran presencia de agentes en la mayor ciudad brasileña. Según la policía militarizada, unas 200 personas, incluyendo periodistas, se concentraron en la Avenida Paulista, una de las más importantes de esta ciudad, tras ser convocados a través de redes sociales bajo el tema No va a haber copa, va a haber protestas. Y la representante de Michael Schumacher ha hecho público un comunicado en el que denuncia el supuesto robo del historial médico del piloto alemán que estuvo seis meses ingresado en coma en un hospital tras un accidente de esquí. Desde hace muchos días se están ofreciendo para la venta documentos y datos robados. Quien los ofrece asegura que se trata del historial médico de Michael Schumacher, afirma a su representante en un comunicado. Y síganos en Twitter, arroba elmundo.sv y también en Facebook como Diario El Mundo El Salvador.